Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi mujer cuando me despidió en el aeropuerto me dijo dos cosas. Una, no es necesario que regreses. Y la segunda es, si se enteran que sos argentino, aclará que sos buena persona. Así que en casa se hace lo que yo obedezco, así que estoy aclarando que además de argentino sos buena persona. Voy a tratar de dar una mirada y algunos aportes desde la sociedad civil a lo que se puede construir desde los parlamentos. ¿Por qué nos parece fundamental que los congresos sean fuertes? Básicamente porque en sociedades cada vez más diversas, el espacio de la diversidad y el garante de la diversidad democrática son los congresos. Y es la propia diversidad la que orienta el foco de este panel. Redes de integridad, redes, articulación y por otro lado integridad, transparencia. Las redes favorecen la inclusión, por lo tanto aumentan la diversidad. La integridad evita la exclusión, por lo tanto también promueve la diversidad. Entonces, ¿cómo garantizar por un lado transparencia en los espacios? Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental romper la fórmula de Robert Klitgar, que es un estudioso de la transparencia que hace años definió de manera muy sintética la corrupción estructural con la fórmula M, M más D menos T. Digamos, monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Y el Congreso puede apoyar y fortalecer los contextos de corrupción y fortalecer esta fórmula de Klitgar. Cuando los congresos delegan funciones en el Poder Ejecutivo, están reforzando el monopolio de poder. Cuando los legisladores confunden disciplina partidaria con obediencia debida, están generando condiciones para aumentar la discrecionalidad. y cuando los congresos no controlan, rompen el sistema de pesos y contrapesos y rompen, por lo tanto, una condición básica del sistema republicano, que es la división de poderes. Entonces, los congresos, necesitamos que los congresos desde la sociedad civil sean congresos fortalecidos y que garanticen contextos de probidad y justamente ayuden a romper esta fórmula de Klitgar de corrupción estructural. Algunas cosas... Yo, la verdad, que llegué, empecé a eliminar cosas porque ya hay mucho dicho. Entonces, no me gustaría repetir. Pero un aspecto fundamental que a mí me da la sensación que los congresos deberían trabajar para justamente generar marcos de probidad es el voto nominal. Alejandro Rojo, que está por acá, está escribiendo un libro como de 350 páginas donde ha analizado los reglamentos de los distintos congresos de América Latina y el libro se dedica justamente a analizar cuáles son las normativas que fortalecen o no las condiciones de voto nominal en los congresos. Yo voy a cometer el atropello de resumir tres conceptos. A mí me da la sensación que el voto nominal es lo que convierte al Congreso en una institución. Una institución es, ante todo, marco conceptual más acción. Por lo tanto, la nominalidad permite evaluar la consistencia entre lo que se dice y lo que se vota. La nominalidad obliga a la racionalización de la política en desmedro de la discrecionalidad. El segundo componente de una institución es un contexto de previsibilidad. Una institución es previsible. Sin nominalidad no hay previsibilidad porque es como que se desconecta el GPS. Es decir, perdemos la ruta de ese legislador. Y nos pasamos como ciudadanos la vida recalculando. A ver por dónde va ese legislador. Y el tercer punto de la institución es ser un ordenador de improntas personales. Una institución es ese marco conceptual que, frente a contexto de previsibilidad, va ordenando las improntas personales. Entonces, la nominalidad es como la huella legislativa de la impronta de cada representante. Entonces, mi sensación es que el peso del voto requiere del contrapeso de la nominatividad. Entonces, creo que el primer punto es en trabajar sobre la condición de voto nominal en los congresos para dar más posibilidad de fortalecer la probidad. El segundo punto ya se lo mencionó en muchos paneles, incluso acá mismo, el tema de la regulación del lobby. Las cámaras empresariales muchas veces construyen beneficios sectoriales a expensas de los bienes públicos y del interés general. Entonces, se van fomentando como las condiciones de parainstitucionalidad, para que cada vez más cosas se vayan definiendo no en la institucionalidad, sino en la parainstitucionalidad. Entonces, nos parece que la regulación del lobby en los espacios legislativos son fundamentales. El tercer punto que promueve transparencia, sin duda, es el tema de los reglamentos internos, democráticos y participativos de los congresos, que garanticen que se cumplan, por ejemplo, las condiciones de las reuniones, la condición de públicas de las reuniones de comisión, por ejemplo, que muchas veces formalmente son públicas, pero cuando uno intenta monitorear, es tal, las trabas que se ponen para ingresar, o los cambios de horario sin aviso, etcétera, que a un ciudadano será imposible poder presenciar reuniones de comisión muchas veces. Entonces, hay como muchas instancias que promueven participación ciudadana y transparencia que dependen de los reglamentos internos. Y por fuera de los parlamentos, también se dijo, nos parece fundamental el controlar y generar transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos en general. Poco sirve construir códigos de ética dentro de los congresos si los parlamentarios ya llegan comprometidos a través del financiamiento espurio de las campañas. Entonces, crear parámetros de transparencia en el financiamiento de las campañas también nos parece fundamental. Y que los partidos políticos activen sus comisiones de ética, sus tribunales de disciplina, también nos parecen fundamental. Y el otro concepto de este panel, además del de transparencia o probiedad, es el de redes. Es algo, alguna referencia ya hizo Juan Pablo, pero básicamente a mí me da la sensación que la lógica del espacio colectivo es lo que permite alcanzar la síntesis de contradicciones de intereses que generan leyes que respondan al bien público y al interés general y no que respondan a incentivos particulares, sectoriales o carterizados. Entonces, el Congreso de por sí es el espacio colectivo de la democracia. Para garantizar la construcción de espacios colectivos, a mí me da la sensación que sobre todo en Latinoamérica tenemos que trabajar sobre cinco tipos de inteligencia. Me da la sensación que para armar espacios colectivos en América Latina, digamos, la mayoría de los países generamos éxitos individuales y fracasos colectivos. Es decir, somos individualmente exitosos, pero cuando tratamos de asociarnos, algo pasa que fracasamos. Entonces, la construcción de espacios colectivos me da la sensación que necesita trabajar cuatro o cinco tipos de inteligencia. Uno es falta de inteligencia emocional y esto hace que creamos que si nos articulamos, en lugar de potenciarnos, nos diluimos. Falta de inteligencia estratégica que nos impide ver el valor que agrega el espacio colectivo. Hay muchas cosas que no podemos hacer de nuestras propias organizaciones y es fundamental poder establecer estrategias de alianza con otros actores. La tercera inteligencia tiene que ver con la inteligencia egoísta que nos impide de alguna manera poder construir espacios colectivos porque el espacio colectivo es el espacio de la resignación. Si yo no resigno mi propia agenda, es imposible construir una agenda colectiva. Y muchas veces la falta o la construcción de inteligencia egoísta nos impide construir inteligencia altruista para poder darle al espacio colectivo esas cuotas de resignación institucional o particular para construir la agenda común. La cuarta inteligencia tiene que ver con la falta de inteligencia ética. Muchas veces hace que operemos desde agendas ocultas que no responden a los proyectos éticos que garantizan dignidad humana. Es decir, lo que se dice arriba de una mesa es una cosa, después se opera con agenda oculta y eso hace implosionar los espacios colectivos. Y la última inteligencia, creo que falta muchas veces inteligencia contextual, sobre todo en los representantes. Hay muchos representantes que se sienten elegidos y no electos. Si yo me siento elegido, me elige alguien, me elige un aparato partidario, me elige mi jefe partidario, entonces mi lealtad va hacia arriba. En cambio, si yo me siento electo, me elige la gente, por lo tanto, mi rendición de cuentas y mi vínculo se construye hacia la gente. Entonces, si logramos trabajar sobre estos cinco tipos de inteligencia, creo que generamos condiciones para poder construir redes. Y acá, para terminar, voy a mencionar tres o cuatro aportes de algunas organizaciones al trabajo legislativo, el primero me da la sensación que hay que buscar un equilibrio entre los perfiles generalistas de los representantes y los perfiles de especificidad. Es decir, por lo general uno escucha a los diputados, a los senadores hablar de todo, opinar de todo, y esa visión total de la sociedad muchas veces resta capacidad para entender la especificidad de una sociedad cada vez más compleja y cada vez más sofisticada. En ese sentido, me parece que la sociedad civil puede aportar esa agenda de especificidad para enriquecer el trabajo de los legisladores. Lo segundo, que me parece importante, en Argentina hay una organización que se llama Directorio Legislativo, está aquí presente Pablo. Esta organización hace un trabajo que a mí me parece fundamental porque genera como las condiciones de construcción de confianza para que las agendas que se van construyendo en la sociedad civil y en los parlamentos puedan ser bidireccionales y enriquecerse mutuamente. Son organizaciones que hacen de puente entre el trabajo legislativo y el trabajo de la sociedad civil. Hay otra organización que a mí me parece fundamental también por el trabajo que hace sobre todo en la construcción de espacios parlamentarios a nivel regional y a nivel internacional como es Democracia Global, que es una organización que se especializa justamente en fortalecer los espacios legislativos a nivel regional y además como miembros del Consejo Federalista Internacional impulsan ante la ONU la creación de la Asamblea Legislativa de Naciones Unidas. La sociedad civil empieza a desarrollar de alguna manera capacidad para operar también en los planos regionales e internacionales. Y después me da la sensación también que hay un espacio interesantísimo surgido también en Argentina, desde mi punto de vista es uno de los espacios más innovadores que se han creado en los últimos tiempos, al menos en la sociedad civil argentina, que es la Red de Acción Política, RAP, por acá anda Bálam también. Ellos tienen un concepto de promover la amistad cívica entre legisladores de distintos partidos. Es una organización de la sociedad civil que está integrada por políticos de distintos partidos y de distintos ámbitos del Estado. Y lo que hace esta organización es construir esta amistad cívica que les ha permitido, creo que en el 2011, a representantes de distintos partidos políticos presentar proyectos legislativos conjuntamente. Entonces, ese es otro aporte que me da la sensación que la sociedad civil pueda hacer, articular la diversidad dentro de los parlamentos. Por lo tanto, no tengo mucho más que agregar. Muchas gracias por el tiempo y me da la sensación que está muy bien definido este panel, sobre todo en el concepto de redes. Porque, como dice el dicho, es decir, si querés hacerlo rápido, hacelo solo. Si querés llegar lejos, hacelo en red. Gracias.